La Cámara de Mercadeo y Distribución de Alimentos, Mida, expresó mediante su vicepresidente Manuel Reyes que se opone al proyecto de ley que propone la restitución de la paga doble a los empleados que trabajan los domingos. El portavoz de Mida indicó que el país se encuentra en una recesión económica y que los costos de las empresas han seguido aumentando exponencialmente, lo que añade un costo adicional a los negocios y con este nuevo cambio se afectaría grandemente a los comercios. Y por su parte el Centro Unido de Detallistas reclamó al gobierno a revertir la ley de cierre del año 2009 en la que se brindaba a los empleados el beneficio de la paga doble los domingos y a su vez limitaba el horario de operación de aquellos establecimientos no cobijados por la ley hasta las 5 de la tarde.